En las últimas horas habló el director de la CIA en Estados Unidos, William Burns, y se refirió a Vladimir Putin. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en la traducción al español a través de nuestro canal Noticias de Última Hora y ustedes comentan en nuestro video. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Creo que Putin está decidido a dominar y controlar a Ucrania para moldear su orientación. Las convicciones personales importan más que nunca en el sistema ruso, que ha creado un sistema en el que su propio círculo de asesores es cada vez más reducido. Lo ha reducido aún más y es un sistema en el que no está probando que la gente cuestione o cuestione su juicio para mejorar su carrera, señor presidente. Sobre la base de una serie de suposiciones que lo llevaron a creer que se enfrentó a que Rusia tiene un panorama favorable para el uso de la fuerza contra Ucrania en este invierno, primero que todo, en su opinión, Ucrania es débil y facilita intimidando a los europeos, especialmente los franceses, alemanes. Se distrajeron con las elecciones en Francia en una sesión de liderazgo en Alemania y con respecto al riesgo, al tercer lugar, yo creería que las sanciones pusieron a prueba su economía en el sentido de crear un gran cofre de guerra para las reservas de divisas. Y en cuarto lugar, confiaba en que había modernizado su ejército y que era capaz de una victoria rápida y decisiva con un costo mínimo. Se ha demostrado que está equivocado en todos los aspectos de esas suposiciones. Ha demostrado ser profundamente defectuosas durante los últimos 12 días del conflicto. El presidente Zelensky, como usted mencionó, señor presidente, como el miembro del rango mencionado, ha estado a la altura del momento y ha demostrado un liderazgo valiente y notable, y los ucranianos han resistido ferozmente y en segundo lugar, los europeos han demostrado una determinación notable, especialmente los alemanes. En tercer lugar, las consecuencias económicas de las sanciones que se han promulgado hasta ahora han demostrado ser devastadoras para Rusia, y especialmente contra el banco central ruso, privando al señor Putin de la capacidad que él asumió que tendría de defender el rublo. Y el cuarto desempeño de su propio ejército ha sido en gran medida ineficaz en lugar de apoderarse de Kiev dentro de los primeros dos días de la campaña, que es lo que basaba su plan Putin después de casi dos semanas. Todavía no han podido rodear completamente la ciudad, y por lo tanto, Putin ha comentado en privado y públicamente a lo largo de los años que no cree que Ucrania sea un país real. Está completamente equivocado acerca de que los países reales se defienden, y es lo que los ucranianos han hecho de manera bastante heroica durante los últimos 12 días. Como usted dijo, señor presidente, creo que Putin está enojado y está frustrado, ¿verdad? Ahora es probable que se duplique e intente aplastar al ejército ucraniano sin tener en cuenta las bajas civiles, sino que también aquí no tiene en cuenta el desafío en el que se está enfrentando, y esta es la pregunta más importante que se ha hecho sobre nuestro análisis de la planificación durante meses como director. Como dijo el director, es que no tiene un final político sostenible. Noticias de última hora.